Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma Y activar la campana para que les notifique cada vez que subo un video nuevo Y ahora si, comenzamos con el video Número 15, institución educativa integrado de Soacha, sede Danubio Era tiempo de elecciones y a Marisol le tocaba prestar servicio electoral como jurado en este colegio Dice que a eso de las 3 de la tarde y viendo que nadie ingresaba a votar Ella comenzó a quedarse dormida La despertó un chorro de agua que le habían lanzado en la cara Ella se enojó, pero cuando se dio cuenta que allí habían muchas más personas Que estaban a su alrededor y que parecía como si la estuvieran cuidando Pues se le pasó el mal genio y comenzó a pensar en esta situación tan extraña Ella no podía moverse y fue llevada al hospital Allí una de sus compañeras que había sido jurada con ella Le muestra un video que habían grabado Donde aparecía ella, Marisol, completamente despierta Hablando de su vida, hechos, sucesos, cosas que había hecho Pero que sin embargo, Marisol dice Que todo lo que estaba contando no pertenecía a su vida actual Decía que ella había perdido la vida en los terrenos del colegio Y que estaba contenta de poder comunicarse con todos Y comunicar la verdad de su muerte Una muerte, según ella, algo trágica Ella dice que algún ser demoniaco que habita este colegio Se había apoderado de su cuerpo mientras ella estaba durmiendo Una noche un compañero de vigilancia me contó que en este colegio asustaba Me decía que era una mujer indígena que se la pasaba recorriendo la cancha Y varios lugares de este colegio Una vez ya cansado de estas historias Como yo llevaba más de seis meses ya trabajando en este colegio Dejé de tenerle miedo a esta supuesta indígena fantasma Una noche cualquiera estábamos hablando con mi compañero Y él me dice que teníamos que hacer una ronda Lo normal, hablábamos de todo un poco Hasta que yo me adelanté y él se quedó un poco atrás No sé en qué momento se me perdió de vista Yo lo llamé y nada Le obturé por el radio y nada Así que me devolví por el mismo camino por el cual veníamos En ese momento vi en la cancha a una mujer hermosa Cuando estuve frente a ella Se transformó en una mujer horrible que me agarró del pecho Como si me quisiera besar Hasta ahí recuerdo Mi compañero dice que me encontró en el piso de la cancha Y que mi radio, zapatos y ropa en general Estaban en el segundo piso Wilson se encontraba en su salón de clase Dice que todo lo extraño comenzó cuando vio entrar a su profesor al salón El profesor tenía gripe y estaba con un tapabocas No se veía muy bien de salud Wilson conforme pasaba el tiempo y veía al profesor Se daba cuenta que este tenía una sombra extraña a su alrededor Y cada vez que el profesor tosía esa sombra se hacía más grande Llegó el otro día y el director del colegio les comunicó que su profesor había fallecido Ese día mientras Wilson escuchaba a su director hablar Vio como una mujer alta vestida toda de negro Su piel era de un tono verdoso Aparecía por detrás de la puerta y se ubicaba en la parte trasera del director Cuando lo hizo el director comenzó a toser Él cree que al director lo cambiaron por problemas médicos Y que está seguro que este ente maligno despierta y busca alguna víctima en el colegio Cada vez que quiere alguna alma nueva Número 12 Institución educativa Julio César Turbayayala Yo era el estudiante que molestaba y hacía chistes pesados sobre las creencias de los demás También me burlaba cuando el profesor nos contaba que el colegio lo habían construido sobre una laguna Hasta que un día el profesor se cansó de mi grosería y me sacó del salón Me dijo que me fuera para rectoría Pero pensé, ni pendejo que fuera, nadie me está viendo Decidí esconderme en el baño, allí duré mucho tiempo Lo que me puso en alerta fue que nadie me preguntó ni parecía que me buscaran Decidí salir a asomarme por la puerta Al hacerlo una luz me iluminó el rostro Yo me asusté y me escondí tras la puerta El corazón me latía a mil y mi cuerpo no quería responderme Estaba temblando, fue entonces cuando comencé a escuchar muchas voces de mujeres Gritaban o cantaban, yo no sé Me quedé allí mucho tiempo, hasta que me dije que eso no podía ser real Y decidí salir Yo no podía creer lo que estaba viendo El colegio estaba como en ruinas Se veía medio sumergido en agua oscura Había una enorme laguna, allí Yo no sé qué pensar Si pasó en otra realidad, o fue un sueño O me lo imaginé, no sé Pero allí estaba Así que me encaminé hasta el borde de la laguna Era extraño, me asumí Y en ese momento Una mujer rompe el silencio que había en el ambiente Y sale del agua Me tomó del cuello con sus dos manos Y me sumerge con ella en esa laguna Me estaba ahogando No sabía qué decir No soy muy religioso Prácticamente no creo en esas cosas Pero sí creo que en esta vida Se tiene que pedir perdón ¿Por qué? Porque eso fue lo que hice Pedí perdón Me disculpé por las ofensas a sus antepasados Y lo único que escuché Fue un rugido gutural Y esta mujer me soltó Los vigilantes dicen Me encontraron en el centro del patio Número 11 Institución Educativa Santa Ana Juan estaba caminando por los pasillos de esta institución Cuando escucha que en un baño Una mujer comienza a gritar Él se asustó Y fue primero a pedir ayuda Ya que la puerta estaba totalmente cerrada Estaba bloqueada Llamó a los vigilantes Y a varias personas encargadas del colegio Cuando llegaron Todos estaban escuchando Aquellos gritos desgarradores de una mujer Todos se miraban extrañados Pero tenían que hacer algo Así que los vigilantes abrieron la puerta Y para su sorpresa El baño estaba vacío No había nadie Juan investigó Y cuenta que hace muchos años Una joven que había quedado en embarazo Y que fue rechazada por la sociedad Y por su familia Decidió abortar a su hijo en este baño Él asegura que esta mujer Aún está vagando en el mundo de los espíritus Y recorre el colegio Sufriendo la muerte de su hijo Número 10 Liceo Cristiano Nueva Vida Estaba en clase Sé que en el edificio No había más de 30 personas Cuando empezamos a escuchar A un hombre gritar No eran gritos normales Tampoco eran gritos de auxilio Simplemente no eran naturales El profesor salió al pasillo Cuando iba a salir Le dijeron que volviera a entrar Y que no dejara salir a nadie Que esperara Justo en ese momento El ambiente cambió La energía se puso mucho más pesada Y todos teníamos simplemente La necesidad de querer salir de ahí Todo estaba más tensionante Nadie quería estar en ese lugar Cuando seguíamos escuchando los gritos Era un hombre Pero sonaba muy fuerte Y muy feo Cuando llegó otro profesor Y nos dijo como Que ya podíamos salir Que lo hiciéramos rápido Que teníamos que salir rápido Del edificio Entonces Todos lo hicieron Pero yo me quedé de últimos Cuando me quedé Sentí que alguien me estaba observando Pero yo sé que lo estaba sola Empecé a bajar Estaba en los últimos pisos Cuando empecé a bajar Sentí como si alguien me estuviera siguiendo Era extraño Me sentí perseguida Me sentí observada Cuando llegué al primer piso Giré para ver hacia el patio Y había muchos profesores Alrededor de un chico El chico estaba tirado en el piso Como mirándolos a ellos Pero en realidad No estaba viendo nada Los profesores estaban Como con las manos alzadas Y repetían Repetían muchas palabras Las palabras que yo no entendía Y hablaban muy, muy rápido Y el chico se movía Pero ya no gritaba Yo seguía sintiendo la energía Rara No quería estar ahí Pero tampoco podía dejar de mirar A ese muchacho Cuando En ese momento La señora de la SEA Me cogió Y me sacó Me dijo que ella me tenía que ir Y me sacó de una vez Del colegio Al día siguiente Llegamos todos normal a clase Pero Hubiera sido como Si eso no hubiera pasado Nadie hablaba al respecto Y uno trataba de preguntar Pero nadie le daba respuestas Pero yo sé que eso No fue algo normal Número 9 Institución educativa San Mateo En aquella época En la que yo estudié En este colegio Y lo digo porque así era En los alrededores O en los barrios cercanos Habían muchas ratas Muchos roedores Se hacían campañas en el colegio Para que no se botara basura Ya que la gente Se estaba enfermando Una tarde Nos tocó quedarnos En el colegio Para hacerle aseo Ya era inicios de noviembre Temporada casi cercana a navidad Así que no había casi nadie En este colegio Comenzamos a jugar Con el agua Y a escondernos En una de esas Mi amiga no aparecía Yo pensé que se había escondido Muy bien La buscamos Y la buscamos Y nada Hasta que escuchamos un grito Y salimos corriendo Estaba en un salón Cuando llegamos con el vigilante Quedamos paralizados Enfrente de mi amiga Había una criatura Enorme Deforme Era gorda Y no tenía rostro Cuando la criatura Se percata De nuestra presencia Se desintegra Y para sorpresa De nosotros Lo que conformaba El cuerpo de esta criatura Eran muchas ratas Muchos ratones Que pasaron Por nuestro lado Contamos lo sucedido Y muchas personas No nos creyeron Al contrario Nos hicieron la vida Cuadros Hasta que salimos Del grado 11 Creemos que una de las mamás Logró llevar Algún sacerdote A este colegio Para que hicieran un rezo O exorcizara el lugar Número 8 Institución educativa Gabriel García Márquez Dicen Que esto comenzó Cuando Estefanía Y algunas amigas suyas Se preguntaron Cómo podían hablar Con los muertos Era 2 de noviembre Día de los muertos Y tres jóvenes Decidieron Que querían invocar A los espíritus Que rondaban ese colegio Las chicas Se reunieron En un salón vacío Llevaban sal Un espejo Velas Y pétalos de rosa O flores sacadas De cementerio Una de ellas Se sentó en el suelo Era Estefanía Mientras tanto Las otras La rodeaban Creando un círculo Con la sal Y los pétalos A su alrededor Estefanía Ya en el círculo Tomó el espejo Y comenzó a preguntar Que quería comunicarse Con algún ente De alguna otra dimensión O de ese más allá La intención de Estefanía Era comunicarse Supuestamente Con los espíritus De este colegio También pronunció Un ritual Que se desconoce Cómo llegó a sus manos Mientras esperaban Las otras dos chicas Quién sabe qué estaban pensando Se comenzaron a burlar Porque no pasaba nada En ese momento Las velas se apagaron Y una voz resonó En el ambiente Era la voz de una niña Que preguntaba por su mamá Estefanía Pensando que todo esto Era una broma De alguna de sus amigas Decide preguntarle A esta niña Que dónde estaba su mamá A lo que la niña Le respondió Que no la encontraba Que su casa es pequeña Que está hecha de tablas Y que en este preciso momento Se estaba quemando Al escuchar esto Estefanía comenzó a sufrir Fuertes dolores de cabeza Dice que sentía rebote Y malestar Para minutos después Desmayarse Cuando despertó Le cuentan Que ella duró Una semana muy mal Que estaba buscando Una señora Por todo el barrio Y que la mamá La tuvo que llevar al médico Su temperatura era muy baja No paraba de llorar Después de esto A ella no le quedaron Ganas de querer hablar Con los muertos Cree totalmente En su existencia Después de haber sido Invadida por el fantasma De esta niña Que quería buscar A su mamá Que había fallecido En un incendio De su pequeña casa Ella cree y asegura Que en este terreno Han pasado Infinidad de tragedias Y que por eso Muchos fantasmas O espíritus Rondan este colegio Número 7 Colegio integral femenino Siempre fui una joven Muy apagada y depresiva Mi mamá me decía Que era por temas De desarrollo Y todas esas tonterías Pero en el fondo Sabíamos que no era así Todo comenzó Porque mi padre Había muerto Y eso a mí me dio muy duro Yo deseaba tanto morir Que creo que eso Fue lo que le permitió A esa entidad De aspecto oscuro Pero de buen actuar Llegar a mí En el salón de sociales Y proponerme un trato Era de día Y yo estaba En la sala de mi casa Lista para irme a estudiar Fue allí cuando la vi A la criatura Era muy alta Delgada Su ropa de color gris Ceñía al cuerpo Como vendas No tenía zapatos Parecía que tuviera Un solo dedo gigante Sus brazos muy largos Tocaban el piso Y en su cuello Una enorme cadena Que lo rodeaba Bajaba atravesando El techo de mi casa La criatura me cuenta Que viene del mundo De los suicidas Recuerdo su voz En mi mundo La pasamos muy bien Estamos a salvo Del plano terrenal Pero conforme pasa el tiempo Tenemos que cumplir Con un propósito El mío Es estar contigo Por ahora La criatura me sonríe Y desaparece Salí corriendo Porque iba muy tarde Para mi colegio Pasaba el día Y entre más Recordaba a la criatura Más me convencía Que estaba mal de la cabeza Me comencé a sentir mal Me faltaba el aire Era un ataque de pánico Y pedí permiso Para ir al baño Caminando por el segundo piso Me detuve Y pensé Y si mejor Me lanzo al abismo En ese momento Escuché la voz nuevamente De la criatura No te lo aconsejo Yo estoy aquí Para ayudarte Dame tu mano Y sin que yo quisiera Me tomó de la mano Y nos lanzamos al abismo El vértigo Y el golpe Fueron muy duros Yo estaba asustada Y no sabía qué hacer Ya que mi cuerpo No respondía Escuchaba a todos gritar A muchos decir Se mató Se mató Yo estaba viendo todo ¿Cómo? No lo sé El cuento es que vi Y sentí todo Desde ese momento Sin poder decir nada En ese momento Esa criatura Estaba a mi lado Y la única vez que habló Fue cuando estaban Bajando mi ataúd Del cementerio En ese momento Mi cuerpo Se desprendía De mi alma Antes no Toda la ceremonia Terminó Pasaron tres años Y veía Cómo me visitaban Cada vez menos Te digo algo Las personas Olvidan fácilmente Mi padre Me visitaba Con sus otros hijos Y su otra esposa Mi madre Hacía lo mismo Me limpiaban La tumba Y luego se marchaban Ya no era nada Un recuerdo En ese momento Comprendí muchas cosas Comenzó a faltarme El aire de nuevo Y me iba Desapareciendo Del todo Allí Y después de tanto tiempo Apareció la criatura Ya has aprendido No sé qué pasó Después que me había Desaparecido Del mundo de los muertos El caso es que Duré un tiempo En la oscuridad Cuando abrí los ojos Estaba en el pasillo Del colegio Y junto a mí La criatura Que me daba la espalda Te acostumbras a eso A que te olviden No somos importantes Para siempre Recuerda eso Desarrolla tu vida Buena o mala Es lo único que tienes La gente muere Todos los días Y así mismo Nos olvida Esta criatura Desapareció ante mí Y le agradezco Por este mensaje Número 6 Colegio Educativo Colombo Latino Cuentan que antiguamente Todo este terreno Era considerado Como un cementerio Muy antiguo Es por esta razón Que muchas personas Aseguran ver A un niño Cruzar la calle Y entrar A este colegio Dicen que está Repitiendo Aquella acción Última Que realizó Antes de morir No saben Cómo murió Lo que se dice Es que el niño Afirmaba Que todos los días Veía A un ser De color rojo De piernas largas Y encorvado Que lo seguía Hasta el colegio Este ser Quería entregarle Un muñeco de trapo Pero el niño Le tenía mucho miedo A este tipo de muñeco Fue tanta la presión Que el demonio Decidió llevarse A ese niño Ahora se cuenta Que este niño Aparece ante otros niños Para que acepten El regalo De este demonio Y así Él no estar solo En ese más allá Número 5 Colegio Benedicto 16 Mi hija ya vive En Estados Unidos Dice que todo comenzó Cuando quisieron Jugar a la tabla Ouija Mi hija se llevaba A la hermana menor Para practicar Este tipo de cosas En un salón vacío Quería contactarse Con seres de otra dimensión Dice que en una sesión Apareció una sombra En la pared Y le entregó A ella y a sus amigas Una estatua De lo que ellas Denominaron Como una virgen Cada vez que intentaban Alejarse de ella Volvía Y aparecía En su cuarto Y la castigaban Cuando hablo De castigaban Era que amanecía Con golpes Rasguños En toda la casa Se escuchaban ruidos Y tiraban las cosas Entonces ya cansada Fui a una iglesia Y hablé con un sacerdote Él vino Y roció toda la casa Con agua bendita También hizo unos rezos A mis dos hijas Pero dijo Que la única forma De librarse De este ente maligno Era devolverla Al lugar al cual pertenece Y así lo hizo Mi hija La llevó hasta el lugar Donde jugaron Y comenzaron La sesión De protección Que el cura Nos enseñó Ellas entierran A esta virgen En una parte Del colegio Y aun teniendo El sello De protección Seguían sintiendo Esta presencia Demoníaca Pero solo Cuando estaban En el colegio Mi hija Se fue para Estados Unidos Sintiéndose Muy culpable De haber despertado A un ser Demoníaco Y haberlo dejado Y haberlo dejado En un colegio Número 4 Institución Educativa Ciudad Latina Cuentan Que eso sucedió En una entrega De boletines Hace mucho tiempo Un padre Estaba con su hija Y ambos Desaparecieron Misteriosamente Solo se encontraron Sus pertenencias Que dejaron Abandonadas En el salón Y fueron llevadas A la rectoría Pero pasaron Siete años Y nunca Nadie Fue a recoger Eso Nunca nadie Preguntó por ello Unas estudiantes Fueron al baño Y se dieron cuenta Que allí había Una niña asustada Y sucia Ellas se preocuparon Y quisieron llamar A algún adulto Para poder contarles Que esa niña Estaba allí Pero la niña No se los permitió Solo les dijo Que ella no estaba muerta Que solo se había escapado Y que buscaba ayuda Para ella Y para su padre Estas jóvenes Piensan Que lo que vieron Está relacionado Con esta desaparición De hace siete años Según cuentan Esta niña Siguió diciéndoles Que ambos Estaban siendo prisioneros O estaban viviendo En la parte De abajo Del colegio Supuestamente Eran prisioneros De alguna Civilización Que vivía En el interior De la tierra Estas niñas Obviamente No creyeron Nada de eso Lo que quisieron Fue sacarla De allí Para ayudarla Pero en ese momento Vieron como Todo este lugar Se llenó de humo Un humo De color verde Dicen ellas Y cuando este humo Desapareció También Desapareció Esta niña Creen que esta niña Cuida a los demás Estudiantes del colegio Para que no les pase Lo que le pasó a ella Número 3 Colegio Militar Liceo Social Compartir Allí se cuenta La historia De una joven Que habría quedado En embarazo Y que Al igual que En muchas otras Historias De otros colegios Esta joven Decidió No tener a su hijo En este caso La joven Lo dejó En el retrete De uno de los baños Pasaron los años Y esta joven Escuchaba rumores De otros compañeros Que se quedaban Hasta tarde O de profesores Que afirmaban Escuchar Como un bebé Lloraba La joven Se hacía Pues la de la vista Gorta Y sin prestarle atención Creyó que todo Terminaría allí Sin más Pero antes Que ella terminara Sus estudios Fue castigada Y obligada A limpiar Todos los baños Del colegio Junto con sus Convinches Dicen que ella Estaba limpiando Un baño Cuando escuchó Que la llamaban Se levantó Y fue Pensando que era Alguna maestra Que la necesitaba Y efectivamente Era una mujer Que le ordenó Que limpiara el piso Pero de otro baño Cuando esta chica Se agachó Se dio cuenta Que esta mujer La que la había llamado No tenía botas Prácticamente No tenía pies Estaba flotando Ella se asusta Y se levanta Rápidamente Pero sin darle tiempo Comienza a ver Como de las paredes Comenzaron a salir Pequeños brazos Dedos Piernas Y por último Una cara Sobre el retrete Ella gritó Al ver que esta mujer Y otros seres Que aparecieron La tomaron De las manos Y de los pies Mientras que Todas estas partes Que habían conformado Alguna vez Algún cuerpo Flotaban Y se dirigían A gran velocidad Hacia su vientre Cuando ya entraron Todas las partes Ella se desmaya Despierta en el hospital Y lo único Que le dicen Es que se había desmayado Porque estaba en embarazo Cuentan Que su hijo Nació con problemas mentales Número 2 Institución educativa Eugenio Díaz Castro Cede Fusundá Yo vivía Antes de llegar A esta escuelita Una noche Muy tarde Yo caminaba rumbo a mi casa Cuando escuché Como unos pasos De alguien me seguía Era un hombre Que me alcanzó No hablaba nada Solo caminaba a mi lado Yo pensaba de todo Me hacía muchas preguntas Hasta que pensé Este man me va a robar Y el hombre Y el hombre Y el hombre me dijo No se preocupe Yo no la voy a robar No dije nada Y continué Caminando Pero eso sí Más rápido El tipo también Caminó más rápido Y yo me comencé a asustar Ya que eran más De las 2 de la mañana Pensé lo peor Y ya me sentía en peligro Hasta que me volvió A decir Tranquila Yo no le voy a hacer daño Ella le preguntó Que cómo sabía él Lo que ella estaba pensando Y él le contestó Yo solo quiero ayudarla Si ve más adelante Encontrarán dos hombres Que le van a asesinar Pero mientras esté a mi lado No la podrán ver Y así fue Habían dos hombres esperándome Entonces Y sin hacer caso Salí corriendo En ese momento Escuché a los tipos gritar Ahí va marica Y se vinieron tras de mí No había luz Pero yo me sabía el camino Llegué a esta escuelita Y me escondí allí Los tipos me buscaban Y se reían Cuando llegaron a mi escondite Quedaron paralizados Me estaban viendo Pero con miedo O bueno A mí no Tras de mí había un ser Como una sombra Grande Y con alas enormes Sus ojos eran rojos Y su sonrisa gigantesca Entonces Los tipos salieron Corriendo monte arriba Y la criatura me dijo Te dije que no te movieras Ahora Tendré que llevármelos Ella asegura Que este ser Extraño Para algunos demoníacos Ayuda a las personas De buen corazón Y a las que no Las castiga Llevándoselas A su hogar O desapareciéndolas Número 1 Colegio María Auxiliadora El día en que asesinaron A Galán En esta plaza Muchas personas Buscaron resguardo En el auditorio Del colegio María Auxiliadora Las personas aseguran Que en la confusión De los disparos Varias personas Aparecieron muertas En este auditorio Ahora se cuentan Historias enigmáticas Que suceden En este lugar Gabriela cuenta Que en alguna ocasión Ella tuvo que hacer aseo En este auditorio Porque iban a tener un evento Ella dice que estaba Haciendo aseo Cuando de un momento A otro Vio como un hombre Estaba sentado Viéndola trabajar En ese momento Ella le dijo Que por favor se fuera Ya que le iban a suciar El piso Pero él le dijo Que no se podía ir Y en ese momento Aparecieron más personas Y todas estaban sonriendo Ella tiró su trapero Y quedó muda Quedó paralizada Comenzó a caminar Lentamente Hacia la puerta Más cercana Pero esta puerta Estaba cerrada Ahora ninguno Tenía sonrisa Todos estaban tristes Y el señor de bigote Le dice a ella Otra vez Ha llegado la hora De volver a repetirlo todo Pero no se preocupe Solo es cuestión De unos segundos La muerte es más larga Que la vida Y al final Todo está destinado A que pase De una única forma Solo pida por nosotros Por favor En el ambiente Comenzó a sonar Como si fueran Truenos Relámpagos Pero no No era eso Era sonido de disparos Que se camuflaban Entre las psicofonías De los gritos Que esta mujer Estaba oyendo La gente corría Y parecía que se quisiera esconder Pero poco a poco Iban cayendo al suelo Y desaparecían Después de haber vivido Esta experiencia Ella fue donde Una bruja Como ella popularmente Le llama Y esta le contó Que esto le había pasado Por molestar a los muertos En un lugar Donde había ocurrido Una tragedia Tan importante Para el país Y por ser mala Con las estudiantes Y hasta aquí Este video Si les gustó El video No olviden Dar un like Y lo más importante Compartirlo Ya saben Que esto me ayuda Bastante No siendo más Recuerden que Un pueblo educado Es muy difícil De manipular Hasta la próxima No siendo más No siendo más No siendo más Gracias.